Llegan los estrenos a las salas tucumanas con tres divertidas propuestas para disfrutar. Cómo ser soltera es una comedia romántica dirigida por Christian Dieter, protagonizada por Dakota Johnson, Rebel Wilson y Alison Brie, entre otros. Hay una manera correcta y otra incorrecta de ser soltero. Y luego están Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom y David. La ciudad de Nueva York está llena de corazones solitarios que buscan a la persona ideal, ya sea para una relación amorosa, una conexión o algo entre esas dos cosas. Y en algún lugar, entre los mensajes y las aventuras de una noche, los personajes tienen algo en común. Y es la necesidad de aprender a ser solteros en un mundo en el que las manifestaciones de amor continúan evolucionando. Dormir en la ciudad, que nunca duermé, nunca fue tan divertido. Sin dudas, es una de las películas más divertidas de todos los tiempos y Ben Stiller llega como actor y director de la nueva entrega de Zoolander 2. Más de una década después de conocerse entre las pasarelas y las sesiones de fotos, Derek Zoolander y Hansel MacDonald, los dos modelos masculinos más famosos del mundo, ya han sido olvidados. No significan nada. El mundo de la alta costura ha cambiado radicalmente. Y ellos son dos viejas glorias pasadas de moda que han perdido su chispa. Y quien marca tendencia en los circuitos más in, es un supermodelo de aspecto andrógino, cuyo nombre es todo. En su nueva aventura, para recuperar la fama y el éxito que alguna vez tuvieron, es clave la aparición de Valentina, interpretada por Penélope Cruz, quien contacta a Derek y a Hansel, porque quiere reclutarles para una misión muy importante. Encontrar al cerebro criminal que está matando a la gente más guapa del mundo. Veremos un despliegue de figuras como Justin Bieber, Lenny Kravitz, Miley Cyrus, Asher, Demi Lovato y muchos más. Además, el regreso de la famosa mirada Blue Steel y, por supuesto, la risa, está asegurada. Basado en el antihéroe menos convencional de Marvel Comics, Deadpool narra el origen de este ex agente de las fuerzas especiales reconvertido en mercenario, que tras pasar por un cruel experimento, adquiere poderes sobrenaturales de curación y otras sorprendentes cualidades. Armado con sus nuevas habilidades y un oscuro y retorcido sentido del humor, Deadpool intentará dar caza al hombre que casi destruye su vida. Aunque no es un superhéroe en un sentido estricto, Deadpool es uno de los personajes más queridos de Marvel Comics, trayendo humor, acción y buenos efectos especiales. ¡Suscríbete al canal!